Ponga su mano, sueño que un día, venga mi madre, y que yo pueda, pueda abrazarte. Si como a Dios, sin verte te adoré, por eso madre, te quiero y te querré. No te conozco y he vivido sin ti, por eso quiero tenerte junto a mí. Y cuando yo sueño, veo el retrato de mi madrecita, que tanto yo amo. Sueño que un día, venga mi madre, y que yo sienta, sienta su sangre. Si como a Dios, sin verte te adoré, por eso madre, te quiero y te querré. No te conozco y he vivido sin ti, por eso quiero tenerte junto a mí.